No, es mi primo y lo beso a veces. Aquí no hay, no, aquí sería piurano, creo. ¿Qué cosa? Los norteños de Perú. ¿Qué? ¿Los piuranos? No sé, güey. Creo que sí. No, chiqueladianos, no. ¿Qué alas? ¿Qué pasa? ¿Fuiste a una playa nudista, Cejo? No, pero normal se puede ver chicas en topless. O sea, has visto tetas, ¿no? Ajá. O sea, lo primero que yo... O sea, lo que más le gustó, dice. O sea, lo que más le gustó. Soy el tío de la sexualidad. ¿Qué tal, gente? Con esa pinta no creo, mano. Cántame el duro dos horas. Cántame el duro dos horas. Duro dos horas rezándole a Diosito. Dios. Ave María. Jesucristo. Wow. Hola. Debe ser el remix. En el sacramento.